La Secretaría de Salud está tomando todas las acciones posibles para la erradicación de criaderos de mosquitos. Hemos actuado haciendo sensibilización de barrio en barrio a todas las comunas de Valledupar, llegando a cada uno de estos hogares. También estamos realizando acciones de fumigación en los diferentes barrios de Valledupar e igualmente en los casos donde han salido reportados casos positivos, dándole fumigación al hogar y a todos sus alrededores. Por eso, hacemos un llamado a la comunidad como actor principal para la prevención de esta enfermedad. Tenemos que tomar acciones como la limpieza de las albercas, el cepillado y también la eliminación de cualquier criadero de mosquitos dentro y fuera de nuestro hogar. Es importante resaltar a la comunidad que ellos son actores principales para esta prevención. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.